La propuesta del Paquete Económico 2012 busca consolidar la estabilidad de la economía mexicana a través de un proyecto responsable, que se distingue por un manejo prudente y adecuado de las finanzas públicas. Así lo indicó en conferencia de prensa el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid, quien resaltó la gran apuesta del gobierno federal por invertir en los temas fundamentales para el desarrollo nacional. Lo que buscamos con el paquete es mantener la estabilidad económica y la responsabilidad fiscal. Por ello, nuestra propuesta hace un esfuerzo especial y explícito por mantener a México aparte, distinguiéndose por un manejo cuidadoso y prudente de sus finanzas públicas, requisito indispensable para la continuidad del desarrollo del país. Asimismo, la Coordinadora General de Comunicación Social y Vocera del Gobierno Federal, Alejandra Sota Mirafuentes, también destacó el proyecto de presupuesto presentado al Congreso y reiteró el llamado hecho por el presidente Calderón a que el proceso presupuestario sea conducido con una visión de Estado. Es un presupuesto responsable que busca dinamizar el crecimiento económico para generar más y mejores empleos al tiempo que mantiene finanzas públicas sanas. Es un presupuesto socialmente sensible porque orienta el gasto público a la atención de las urgentes necesidades de las familias que menos tienen y es además un presupuesto que pone énfasis en una de las principales preocupaciones de los mexicanos que es la seguridad, insisto, con especial atención en la parte preventiva. El Secretario de Hacienda detalló los diversos programas que busca reforzar el Gobierno Federal a través del Paquete Económico 2012, en donde tienen especial relevancia los ejes de seguridad pública, crecimiento económico y desarrollo social. Queremos acelerar el desarrollo del mercado interno e impulsar decididamente la competitividad de nuestra economía a la vez que promovemos eficaz y responsablemente las oportunidades de las familias mexicanas. Gracias a estas medidas esperamos que la economía mexicana continúe creciendo a pesar de un entorno internacional adverso. Nuestro compromiso es seguir construyendo en México con finanzas públicas sanas, que ofrezca certidumbre, estabilidad y desarrollo para todos. En el acto estuvo presente el subsecretario del ramo, Gerardo Rodríguez Regordosa, así como el subsecretario de Egresos, Carlos Montaño, de Ingresos, José Antonio González Anaya y el procurador fiscal de la Federación, Javier Lainez Potisec.